Hoy es jueves 13 de julio del año 123. Amaneció lloviendo en Santo Domingo, República Dominicana. Ya ustedes saben cuándo se nubla. Son las 11 de la mañana. Y estamos tratando de cruzar al otro extremo de la ciudad. Y ha sido difícil. Miren el cúmulo de vehículos, miren. Es increíble, con una llovizna. No tiene 5 horas lloviendo. O 6 horas. Vamos a poner que tenga 8 horas lloviendo. Y miren cómo está la ciudad. Las 11 de la mañana, un tapón. Porque las calles no sirven. Las calles se inundan. Con dos lloviznas que caen. Y se pone así de esta manera el tránsito. Todas las calles congestionadas. El que no pueda salir, que no salga. Algunos tenemos que salir de manera obligatoria. A buscar el sustento. Pero que se puede quedar en su casa, que se quede. Y el que puede salir en taxi, también que salga en taxi. Para que no gaste su gasolina. Que eso es oro aquí. Eso es lo más caro. O parte de lo más caro de nuestro país. Ahí les dejo las imágenes. Estamos cruzando el puente mellizo. El puente Duarte. En dirección este oeste. Para subir la rampa. O elevado. Pero también está un poco entaponado allá. Vamos a ver cómo lo hacemos. Vamos a hacer una diligencia. Y retornar de una vez hacia la casa. Julio trae agua. Es el primer aguacero de julio. De esta naturaleza. Que amanece lloviendo. Con razón hizo mucho calor. La noche de anoche. Valga la redundancia. Mucho calor. Bastante. Y fíjense el agua de hoy. Bueno. Parece que sí. Que vamos a poder accesar a la rampa. Vamos a ponernos detrás de este. Estamos en la línea divisoria. Vamos a subir. Si podemos subir aquí. Podemos evitar. Perdurar más. En algunos tapones. Que se nos pueden presentar por ahí. Vamos hacia la San Martín. Hacia. En Sanchez la Fe. A una diligencia. Ya estamos asesando a la rampa. Del Distrito Nacional. Esta rampa. Nos lleva hacia allá. Hacia. La avenida Máximo Gómez. Pero vamos a bajar. De la rampa. Antes de llegar. A este trayecto. Estamos en el elevado. Gracias a Dios. Hasta aquí. Pinceladas y comentarios. Santo Domingo Lluvioso. Saludo a la diáspora. Que se encuentra en Estados Unidos. Y Europa. Suerte. Cuídense mucho. Bye bye.